Maldito Maldito Mi visión son las mujeres Las cervezas Y el tequila Para mi no existen leyes Cuando ayudo en la parranda No vale que me critiquen A nadie Les pido nada Como mujeres Me divierto Y que se arranque La banda Música Tóquense jefe de jefes Después a mis Enemigos Tóquense un puño de tierra Si para morir nacimos Tóquense Nadie es eterno Con el compadán Chalino Música Y ahí te va tu corrido Hasta el cielo Lucas Ortega Música Música Para mi no existen leyes Cuando ayudo en la parranda Cuando ayudo en la parranda Me vale que me critiquen A nadie Les pido nada Con mujeres Me divierto Y que se arranque Y que se arranque la banda Música Música Tóquense jefe de jefes Después a mis Enemigos Tóquense un puño de tierra Música Si para morir nacimos Tóquense nadie Es eterno Con el compadán Chalino Música 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 Música